Amigos Bikers, que nos vamos a Leikma junto a Mead. Sí, sí, señores, lo habéis oído bien. Nos vamos a la Feria de Milán y vamos a ver todas las novedades que nos ha preparado Mead y todas las novedades para el 2024 del mundo del motociclismo. ¿Qué pasa, amigos Bikers? Ya estamos una vez más por aquí. Y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco, vamos a hablar sobre todo de motos custom. Como ya os decía, amigos Bikers, estoy súper feliz y muy contento de daros esta noticia. Antes de empezar el vídeo, quisiera agradecer de todo corazón a Mead por haberme dado la oportunidad de compartir con todos vosotros lo que vamos a ver en el Eikma. Como ya todos sabéis, es una de las ferias de motocicletas más grande que hay en el mundo. Así que estoy muy contento de poder compartir con vosotros todas las novedades del 2024 y, por supuestísimo, estaré junto a Mead presentando todas las maravillas que nos tienen preparados para este año que viene. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like. Y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Ahora sí, Bikers, dentro vídeo. Amigos Bikers, como os decía, en este evento Mead presenta motocicletas nuevas para el 2024. La verdad es que estoy súper contento y tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que nos trae. Os puedo dar un pequeño adelanto hasta el viernes y hasta el sábado que vamos a hacer los vídeos. Vamos a ver las motos que nos van a presentar Mead en este Eikma 2023. Pues bien, amigos Bikers, Mead nos presenta motocicletas muy, pero que muy chulas. Y lo que más me ha llamado la atención y estoy muy contento por ir a ver, grabar y compartirlo con todos vosotros, es la parte custom. En este año 2023 en el Eikma, Mead va a presentar la Mead 88, que es una moto chulísima y a mí sinceramente me ha encantado. Después tendremos la Mead 660, que también tengo muchísimas ganas por probar y compartirlo con todos vosotros. Y aquí viene lo gordo, lo que a mí me interesa y creo que a muchos de vosotros también. Van a sacar una nueva Mead MB Twin 125. Creo que esa moto, a todos los que somos custom en ese canal, nos ha dejado locos. Pues imaginaros lo que nos tiene preparados para este año que viene. Por otro lado, tenemos una Mead ADV 125, que no quiero deciros nada, pero en el próximo podcast va a estar patrocinado por esa moto. Después, a los que sois de más correr, R, motos deportivas, también os va a sorprender con una Mead GP 125 Floor y una Mead GP 125. Locura, locura, locura. Luego por último tenemos una Mead TT de 555 gris y también el mismo modelo en azul. ¡Qué ganas tengo de verla ya en persona y compartirlo con todos vosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, amigo bikers! Pues tenéis que estar muy atentos porque subiré de la siguiente manera los vídeos porque tengo pensado algo súper novedoso también para el canal de ULASMOTOVLOG. Intentaré hacer todo lo posible para poder subir cada día que esté en el ECMA un vídeo explicativo y de lo que hay en ese evento. Así que tenéis que estar muy atentos porque el viernes por la noche subiré la primera parte y el sábado por la noche la segunda parte. Esto no es todo, amigo bikers, porque tengo planeado hacer un pequeño documental de toda mi experiencia, desde que salgo de casa hasta que vuelvo. Espero que lo disfrutéis porque va a ser la primera vez que vaya a un evento tan grande y la primera vez que ULASMOTOVLOG asista a algo de estas dimensiones. Así que ya sabéis, viernes por la noche, sábado por la noche, vídeo del día y luego, ya cuando tenga el tiempo, haré un vídeo documental largo para que lo disfrutéis y veáis todo lo que ha pasado. Y bueno, amigo bikers, lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más. Espero que os haya gustado y espero que estéis con las mismas ansias que yo por ver qué es lo que nos encontramos en el ECMA. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, amigo bikers. Saludos.